Nuestro titular del Museo de Nuestra Vida, Melissa Duerta, que nos ha brindado aquí el espacio para que se han de promocionar esta quinta edición de nuestro festival Tierra Sonora. Continuamos ahora con la intervención de nuestro amigo Hugo Franco. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero que nada agradecer a las autoridades por darle seguimiento a este festival que es muy importante para la región. Bueno, pues para nosotros como artistas es una plataforma muy buena para mostrar nuestro talento, mostrar lo mejor de nosotros en todas las áreas, tanto danza, pintura, música, teatro. La verdad, muchísimas gracias. Para mí es un honor formar parte de este festival. De hecho, es la tercera ocasión que estoy, que me presentaré. Entonces, pues no me queda más que agradecer y pues muchas gracias por darle la difusión y continuidad a este festival. Muchas gracias. Y bien, para entregarnos la información más ampliada acerca de esta quinta edición de nuestro festival Tierra Sonora, les agradecemos a Gustavo Rosa, trayectoria de promoción y desarrollo turístico de la licencia de Radio Canchín Furtado. Adelante. Gracias, muy bueno. Primero quiero decirles que en Tierra Sonora nos hemos juntos. Por eso es que está aquí Mariel y aquí está también Hugo Franco porque cuando el alcalde me da esta gran responsabilidad que me cayó como un balde de agua, al mismo tiempo, al mismo tiempo, el orgullo de hacer este trabajo bien hecho y de hacer algo que represente a los jóvenes, a ellos, pues fue muy grande para mí. Así que dije, bueno, les voy a ir con los expertos, ¿no? Y fue así como que se contactó a Mariel, se contactó a Hugo, se contactó a Claudio Ramírez, se contactó a muchísimos artistas, a vecinos. Y yo hablé con ellos y les pregunté cuáles eran sus inquietudes, qué es lo que querían, qué esperaban en Tierra Sonora, cómo querían participar. Así que todo lo que había en la Tierra Sonora 2019 es gracias a ellos y por eso están aquí. Ellos son los protagonistas de la Tierra Sonora, los san Luisinos, ellos van a ser los, quienes les den la bienvenida a todos los artistas forarios, ellos van a ser quienes abran la Tierra Sonora, ellos son los protagonistas. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de lo técnico de la Tierra Sonora. Ustedes saben, este año, pues sí hubo apoyo de la federación, se bajaron recursos de profes, como muchos de ustedes saben, a muchas regiones nos tocó el recurso, pero fue muy poco. Así que le tenemos que agradecer al alcalde Santos González Yescas, que dijo, va, esto es algo de los amicinos y para ellos, así que el 28 ayuntamiento está absorbiendo casi todo los gastos de Tierra Sonora, lo cual es muy loable. Se los digo porque cuando yo me he reunido con los artistas, que sí se les va a pagar a todos el trabajo, porque es muy, muy bueno el trabajo que hacen. Y lo comento así porque, tan llanamente, yo sé que no se oye muy valoroso, pero ellos en otras ocasiones han mencionado cómo su participación ha sido meramente, este es el escenario, úsenlo como una plataforma, vaya. ¿Es así o no es así? Entonces ahora no, ellos hacen un trabajo muy digno, muy bueno, así que se merecen todo nuestro respeto y lo van a tener en 2019, es que quiero sonar. También vamos a tener artistas de todo el Estado, de todo el país. Les vamos a hablar un poquito de la cartelera, pero no vamos a hablar de algunas sorpresas, porque sí quiero que la apertura de Tierra Sonora sea una sorpresa para todos y yo creo que lo logramos. Una de las cosas que nosotros estuvimos trabajando por meses fue cómo lo hacemos para que este fuera Tierra Sonora diferente, qué artista traemos, pero me refería un poquito más en el tema cultural, ¿verdad? Entonces yo creo que lo logramos, logramos traer y conseguir una cartelera que fuera muy rica, que tuviera muchísimo arte, que tuviera muchísimo cultura, que tuviera muchísimo sabor y de todo. Para entregarlos a todos, a todos los jóvenes. En el tema de los pabellones, quiero que sepan que se van a llegar a una sorpresa, porque la verdad, con la ayuda de Melisa, de Carolina, que no la veo por aquí, se me perdió Carolina, hemos hecho algo yo creo muy, muy bueno. Estamos trabajando con gente que ya trabaja antes de Tierra Sonora, que ya sabe cómo hacerlo. No quisimos nosotros inventar nada, ¿verdad? Porque aparte no había mucho tiempo para inventar y tal un día no había muchos fondos para hacerlo. Entonces tengo que decir que en esta ocasión también la ayuda de todo el personal del turismo ha sido muy importante. Ustedes saben nuestros eventos, pues no sé qué les parezca, pero pues lleva muchísimo trabajo. El trabajo que hace Rosy, que hace Daniel y que hace Soledad es muy importante. Y ahora se han integrado a Tierra Sonora y creo que ha sido muy bueno el trabajo que estamos logrando junto con Carolina, con Melisa, con todas las chicas del Centro y de la Dirección de Cultura. Bueno, también en lo que es artes plásticas les comento que se van a doblar las participaciones. Va a haber muchísima más participación en esta ocasión. Melisa está muy contenta, nosotros estamos en Melisa, pero después la voy a preguntar. Ella está muy contenta porque se ha doblar la participación de artistas ahí. Vamos a crear más espacios. Mariel con el mapping va a crear algo muy padre. No sé si tengan un poquito de conocimiento, pero pues tal vez ahorita nos va a explicar un poquito de qué significa, qué es el mapping. El chiste es darle espacio a todos estos jóvenes que son tan talentosos como Mariel, como Hugo. ¿Puedo hablar si tienen un poquito de la cartelera o no? La verdad creo que el principal atractivo son los artistas nacionales. Ahorita miramos un video en donde presenten algunos. Si tienes alguna sorpresa, está bien. Puedes reservártela, pero háblanos de los artistas que van a venir de talla nacional. Ok, mira, yo creo que ya saben que va a estar Jimena Zariñano, ¿verdad? Ella es actriz y cantante. Estuvo nominado Ramy. Su género es el jazz, rock, soul y pop. Ella va a ser el artista principal. Ella va a cerrar, bueno, no, ella no cierra el conmigo, pero ella es el artista principal el conmigo. Ah, ok, no va a cerrar, entonces no es la principal. Ella es la principal. No sé si han notado en los eventos de turismo que siempre nuestro artista principal nos cierra. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente quiere ver al artista principal y se esperan hasta muy noche para verlo. En esta ocasión yo estoy aplicando esta técnica que nos ha ido, nos ha sido muy exitosa en los eventos, que es poner a lo último a un grupo. En esta ocasión lo vamos a hacer. El primer día, el jueves, va a estar Jimena y el último día va a estar la sucursal de la cumbia para que se quede con ambiente y que se quede la gente prendida como siempre lo hace. A bailar. Así es. ¿Va a abrir Flor Amargo? Bueno, una de las que estaría abriendo Flor Amargo. ¿El jueves? El jueves, así es. Otak Yagé, perdón, es una orquesta de Hermosillo que tiene 16 miembros y todos estarán aquí. También va a estar Serahitirado, también va a estar, no sé. Todos estos chicos son buenísimos. Soul, R.V., todos estos géneros van a estar presentes en el Tierra de Sonora, donde yo sé que muchas veces no tienen la oportunidad de presentarse porque no son muy populares. Pero hay muchísima gente que sí los sigue ahí. Buenas tardes. Dices que hubo presupuesto federal, se había anunciado que no había presupuesto federal y que el desastado era muy reducido. Pero entonces, ¿cómo fue al final? Fíjate que se pudo hacer esta gestión con profes, estuvimos trabajando, como te digo, ya hace meses que el alcalde nos dio esta responsabilidad, estuvimos trabajando. Carolina y yo estuvimos viendo este tema con la federación y se logró bajar 250 mil pesos. Esos 250 mil pesos se dan todo al pago de los artistas. Quiero reconocerles que fueron muy insistentes en que todo ese dinero que se les iba a pagar a los artistas fuera la mayor cantidad de artistas y que fueran, tal vez no las grandes artistas, los más caros, pero que sí que fueran muchos y muy variados. Y creo que lo logramos, la verdad creo que logramos, juntaron muchos artistas que tal vez no son los más populares, pero son muy buenos en cuestión de jazz, arme, soul, todo ese tipo de música que es el que a ti te gusta, muchos de los presentes. E inclusive nosotros estuvimos trabajando con algunas de las etnias para que tuvieran ellos alguna participación. Quiero comentarles que estoy muy contenta porque la etnia, los que uno no da, van a ser algo muy importante en esta Tierra Sonora, van a ser también como los artistas, principal gente de Tierra Sonora 2019. No sé si se fijaron en el video, en el logo, atrás del logo de Tierra Sonora estaba el laberinto de Stonewall. Así van a estar en todos los visuales de Tierra Sonora. Pero el presupuesto es tan cómodo. Es solo $250,000 pesos de Profest y los $2,500,000 que... ...